Buenas tardes, seguimos con el tema que esta mañana iniciamos, planetas, vida en otros planetas fuera del sistema solar, ese es el tema de esta mesa redonda, que vamos a comenzar primero presentándoles a los ponentes que nos acompañan aquí. En primer lugar, aquí junto a mí, el doctor Manuel Vázquez Abeledo, que ha sido un investigador muy importante del Instituto de Astrofísica de Canarias, ahora tiene la fortuna de estar retirado y que puede dedicarse a otros menesteres, a los que les gusta, pero sigue siendo un escritor muy dedicado a la divulgación científica, él me comentaba que, bueno, la búsqueda de vida extraterrestre, es el título de uno de sus libros de divulgación publicado ya hace muchos años, estamos hablando del año 99, el siglo pasado, no, no es tan mayor, no es tan mayor, que se acaba de retirar, no se crean que está. Y bueno, sigue siendo una persona muy activa, ha sido líder del grupo de física solar del Instituto durante muchos años, ha sido coordinador de investigación del Instituto, en fin, una persona que ha impulsado muchísimo la investigación del IAC y que tenemos la fortuna de poder contar con él hoy aquí para hablar de este tema, del cual él sabe mucho. Después, pues, ¿qué les voy a decir? Profesor Sánchez Lavega, Universidad del País Vasco, ya les ha impartido una conferencia hoy, es, yo diría que la máxima autoridad en nuestro país sobre investigaciones del sistema solar y, bueno, pues, si hay alguien que sabe el comportamiento de los planetas, es él, porque lleva toda su vida investigándolos y caracterizándolos, y además con una brillantez y unos resultados que han dado la vuelta al mundo en las mejores publicaciones muchas veces, muchas veces. Y, bueno, el doctor Juan Antonio Bermonte, también profesor de nuestro instituto, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Profesor Belmonte es un físico estelar muy reconocido por muchas aportaciones que ha realizado en ámbitos que tienen que ver con la estructura de las estrellas y las oscilaciones estelares. Tiene, además, una trayectoria todavía más reconocida en el ámbito de la arqueoastronomía. Se codea con los mejores del mundo en materia de arqueoastronomía, sin duda, es un referente mundial. Tiene libros también para dar y regalar. Y, bueno, pues, además, también realiza investigación en la búsqueda de sistemas planetarios. Cuando yo les dije esta mañana ese planeta que producía tránsitos, que se llamaba 3-1, que les dije, este fue descubierto de los observadores de Teide. Es su grupo, es su descubrimiento, es su equipo. Uno de los primeros planetas que producen eclipses de estrellas fue descubierto en un proyecto en el que él era el líder por parte española en colaboración con científicos de otros países. Pues, bueno, yo creo que tenemos aquí unos ponentes extraordinarios y que tenemos que aprovechar. El formato que voy a proponer para la mesa redonda es muy simple. Primero, le voy a dar la oportunidad a cada uno de que durante 5-7 minutos, 8, desarrollen los aspectos que considero oportunos, les transmitan a ustedes su visión del problema. ¿De acuerdo? De forma que con eso definiremos la estructura inicial de este diálogo, que yo pretendo que sea un diálogo entre ustedes y nosotros, vamos a decir así. Después de esa ronda, pues, intentaré formular un par de preguntas yo, si estoy inspirado, y si no, les paso a ustedes también la iniciativa para que vayan formando preguntas. Y buscaremos que haya un diálogo, pues, como digo, entre ellos y también de ellos con ustedes. Así que, Manolo, tienes la palabra. Pues nada, pues buenas tardes a todos. Primero, para mí es un placer estar en este acto y que, a pesar de llevar 7 años, digamos, retirado administrativamente de la investigación, pues, bueno, pues me hayan invitado a participar en estas jornadas. Realmente sigo estando activo, porque la investigación la lleva uno desde que tenía 7 años hasta el último día. Y, por otro lado, estas jornadas me recuerdan mucho a unas en que participé durante, pues, a lo mejor 8 o 10 años y que organizó el instituto junto con la fundación, se puede hacer publicidad, pero bueno, Fundación Santa María, no sé si os suena a algunos, la Fundación SM, y que tenía este mismo objetivo, era relacionarse con los maestros. Al fin y al cabo, si vosotros, permitidme este tuteo, lográis transmitir entusiasmo, un profesor entusiasta es una fuente de un futuro investigador, ¿no? Entonces, de tratar del tema este de la astrobiología, de la vida extraterrestre, pues, primero quería empezar, contradiciendo un poco a Rafa, en el sentido de que no hay nadie que sepa nada sobre este tema. Incluidos nosotros. Digamos, la causa es la siguiente. Primero, todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra, pues, todos tienen un ancestro común, o sea, comparten una misma biología. O sea, nuestros conocimientos de biología se reducen al modelo 1.0, que es el que existe en la Tierra. No tenemos ni idea sobre ninguna otra forma de vida. Por lo tanto, la posibilidad de establecer leyes universales, como sucede en otras ramas del saber, como la física o la química, por el momento son cero. Segundo, hasta ahora, ni en el sistema solar, ni fuera, ni mucho menos fuera del sistema solar, no se ha detectado ninguna forma de vida. No sé lo que tardará esto en suceder. Tengo la impresión de que esto solo ocurrirá, pues, quizás cuando vaya el hombre. O sea, tengo la impresión de que una nave robótica pueda hacer este tipo de descubrimiento, pero, bueno, hay que tener los ojos abiertos, y vosotros que sois jóvenes, quizás lo veáis ahí, más allá del año 2050, por ahí. Y, bueno, en tercer lugar, el problema es que no se ha podido hasta el momento crear, o quizás no me gusta la palabra crear, sino reproducir vida en un laboratorio de la Tierra a partir de concentraciones de materia orgánica y con, por ejemplo, una fuente de energía, un medio líquido, etcétera. Quizás este es el aspecto en que, posiblemente, porque no es mi campo de trabajo, es el que soy un poco más optimista, de que incluso, pues, no llega a verlo, pero por lo menos a oírlo, de que quizás en un plazo de diez años, pues, en algún laboratorio, posiblemente privado de Estados Unidos o de algún sitio, pues, se logre crear aquello que ya inició, pues, un americano como Stanley Miller, allá por los años cincuenta, que es crear de la nada, en este caso no es de la nada, sino a partir de una, pues, vida. Entonces, sabremos algo tan importante como es la receta para, para, digamos, cocinar el pastel de la vida. Realmente, todo esto, por supuesto, puede romperse y cualquier día, pues, encontramos de pronto de forma inesperada o de forma, pero, creo que los proyectos van demasiado lentos y, como por otra parte, quizás, no puede ser de otra forma y, realmente, es un problema complejo. O sea, cuando se llegó a Marte se pensó que, bueno, podía haber ciertas posibilidades de encontrar allí vida. Se ha descubierto vida en Marte varias veces, según los medios de comunicación y, realmente, al final, al final, el problema es de que, aunque los hechos desde el punto de vista, pues, digamos, de anomalías químicas, de cualquiera de los biomarcadores, sean positivos, hay que aplicar la navaja de Ockham en el sentido de que, si existe una explicación no biológica, pues, esta es preferible. Y si esto pasa con muestras de Marte, ¿qué pasará cuando estas muestras las envíe una nave desde, pues, Encelado, desde Europa y no, desde el planeta Rocinante, creo que se llama Rocinante, ¿no?, alrededor de la estrella Cervantes, ¿eh? De la estrella Roda. Por eso, exactamente, o sea, que Juan Antonio tenía mucho que ver. Y entonces, pues, esto, no sé si me queda algún minuto, pero, en fin, es mi posición. Por supuesto, por supuesto, que creo que esto merece la pena. O sea, yo creo que, si hay una cosa que llenase la vida de un científico, sería encontrar otra forma de vida fuera de la Tierra, simplemente quería empezar señalando las dificultades. Pero bueno, lo que no es difícil, incluso lo que no, lo que es imposible, es realmente lo que merece la pena investigar. Muy bien, pues, yo voy a ir un poco más hacia la parte que conozco, de lo que hemos hablado un poco esta mañana, ¿no? Que es, digamos, la parte astronómica que se relaciona con la astrobiología o con la búsqueda de vida, ¿no? Bueno, decíamos esta mañana que nuestra galaxia tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas, ¿no? Y entonces, el cálculo rápido, pues, nos hace ver que, simplemente por estadística, por probabilidad, y por el número de planetas que sabemos ya, en los porcentajes que comentó Rafa también a la mañana, que tiene que haber en cada estrella, pues, las posibilidades de que en alguna de ellas se haya aprendido la vida, pues, pues, tienen que ser altas, Y que, por lo tanto, pues, vida, vamos a decir, no inteligente, sino simplemente el concepto de vida, ¿no? Que también es otra cosa que seguramente saldrá aquí cómo definirla, ¿no? Y entonces, yo, pues, aunque no estoy totalmente de acuerdo con la idea que voy a manifestar, sí quiero ponerla encima de la mesa porque me parece muy interesante, ¿no? Y es la que, la que en su momento planteó un libro que se hizo muy famoso que se llama Tierra rara, ¿no? Es decir, de estos 100.000 millones de estrellas, si supongamos que solamente el 25%, vamos a decir, 25.000 millones puedan tener planetas y muchos de ellos tipo Tierra, ¿cuántos realmente son aptos hoy y si su entorno es apto para la vida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estrictamente astronómico, yo voy a lanzar aquí una serie de puntos que me parecen interesantes, ¿no? Bueno, hablamos de planetas y hablamos de planetodiversidad. Esta mañana a mí me gusta mucho ese concepto y esa idea, ¿no? Es decir, cuando miramos al sistema solar vemos que es muy difícil encontrar dos planetas que sean estrictamente iguales. Algunos se parecen, Marte, la Tierra y Venus, Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno, pero luego hemos visto que hay un montón de satélites en los que se empieza a pensar que puede haber vida y sin embargo son todos muy distintos, Cada uno tiene sus condiciones particulares, ¿verdad? Bueno, esto que yo llamo la planetodiversidad cuando lo abrimos al mundo de los planetas extrasolares pues todavía se empieza a diversificar más, ¿no? Planetas tipo Océano, quizás cubiertos de agua, Supertierras, que este es un concepto que nos ha cambiado completamente las ideas de la formación en los sistemas planetarios. Bueno, entonces se requieren cosas para formar un planeta que sean óptimos para la vida, ¿no? Que haya, pues, bueno, la composición química apropiada, el radio y la masa para que tengamos la gravedad apropiada. Es muy conveniente que el planeta tenga campo magnético para que nos proteja y para que tenga campo magnético tiene que tener rotación y además tiene que tener movimientos convectivos internos y que haya corrientes eléctricas en el interior. Ahora se habla mucho en la astrobiología de la tectónica de placa, la tectónica superficial, la interacción entre el interior del planeta y el exterior, ¿no? Bueno, esto por citar algunas cosas importantes de cara al planeta, por ejemplo, que tenga en el interior, pues, hemos visto que hay fuentes de energía muy distintas, energía de origen radioactivo, de caimiento radioactivo como pasa en el interior de la Tierra o algo que la teoría había previsto pero que, como decíamos esta mañana, hasta que no llegaron las naves Boa y ayer no se vio, es decir, que había otras formas de generar energía en el interior de un planeta, en este caso un satélite, como es el caso de Io, ¿no? Los fenómenos resonantes, ¿no? Que sabemos que empiezan a ser muy importantes en los sistemas planetarios porque se empiezan a encontrar también en muchos casos de exoplanetas, ¿no? Luego el planeta tiene que estar en una órbita apropiada de baja excentricidad en lo que al menos se busca o se intenta buscar en la zona llamada de habitabilidad, cuidado, que la zona de habitabilidad evoluciona y evoluciona, ¿por qué? Porque la estrella también tiene que tener sus condiciones, es decir, la estrella tiene que tener una masa razonable para que su tiempo de vida estable y tranquila en la secuencia principal, la vida es muy sensible a los cambios de condiciones, se adapta, pero es muy sensible, tiene que ser una estrella que no tenga un excesivo virillo en ultravioleta, que su actividad esté controlada, es decir, que no sea una actividad por magnetismo en su superficie, pues en fin, descontrolada, bueno, y luego sabemos que el sistema planetario cuando se forma tiene que tener unas peculiaridades, por ejemplo, hemos hablado esta mañana de las migraciones, sabemos que ahora en los exoplanetas uno de los estándares es encontrar planetas gigantes en torno a la estrella y pegados a la estrella, a tres millones de kilómetros, a cinco millones de kilómetros, Mercurio a 58, y hemos hablado de esa especie de concepto macabro que es el billar cósmico en el cual la migración de un planeta puede arrojar a los planetas terrestres que se encuentran cerca de la órbita de una estrella hacia el espacio exterior, ¿no? Sabemos que Júpiter se ha movido de su órbita, ha producido cambios, sobre todo en el sistema de los objetos del cinturón transneptuniano, pero mejor que se haya quedado ahí porque si hubiese migrado por fricción con el disco de interacción ¿qué hubiese pasado? Bueno, ahí los que les gusta hacer cálculos numéricos pues a algunos les sale que hubiésemos salido pues eso, rebotados por el espacio, ¿no? Y luego tenemos que pensar mucho en el concepto de satélite habitable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Saturno hubiese migrado con su satélite Titán que tiene una atmósfera de nitrógeno derivada del amoníaco si lo tuviéramos a una distancia más apropiada, ¿no? Por ejemplo, pues si hubiese tenido el planeta gigante tal que estuviera en la zona de habitabilidad. El planeta gigante no tendría vida pero su luna pudiera quizás tenerlo, ¿no? Bueno, y luego ya, esto por lanzaros unas cuantas cosas, ¿no? Para hablar. Y yo creo que luego hay otra cosa que es muy importante y que es el tiempo. El tiempo, ¿no? O sea, la vida en la Tierra, nuestro planeta es viejo. Son 4.650 millones de años y sabemos que por lo menos durante los mil millones primeros de años no hubo posibilidades para la vida en la Tierra porque el planeta estaba caliente. El planeta necesita un tiempo de relajación, de enfriamiento. Normalmente de un parámetro se puede medir con un único parámetro que es la difusidad térmica, ¿no? La capacidad que tiene el material del planeta en ventilar. Luego tiramos mil millones para un planeta tipo Tierra a la basura, ¿no? Y ahora dale tiempo para que la vida prenda. Eso sí, parece que cuando prenda, y son los que estáis biólogos aquí en la sala por lo que hemos hablado esta mañana y después, pues parece que luego se expansiona muy rápidamente y ocupa nichos rápidamente y se adapta bien. Pero hay que prender, ¿no? Que eso es lo que no sabemos como se decía antes, ¿no? Y bueno, y luego el entorno, ¿no? Es decir, no es lo mismo vivir en una estrella con una Tierra cerca del centro de nuestra galaxia o cerca de zonas donde pueden explotar supernovas o donde puede haber fenómenos GRB que esterilizan no sé cuántos años lucen su entorno. Es decir, que tenemos un ambiente que puede ser hostil en el entorno dentro de nuestra galaxia, ¿no? Bueno, y entonces, conclusión de todo esto y acabo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que nuestra estadística nos lleva a decir jolín, con cien mil millones de estrellas en nuestra galaxia, miles de millones de galaxias, bueno, pero hay que empezar a quitar cosas, probablemente, ¿no? Es decir, esto no vale, esto no vale y entonces los números se reducen, ¿no? Lo cual, yo no quiero decir que yo sea escéptico de la vida, yo sí creo que puede prender vida seguramente por ahí. Ya otra cosa es que hablemos de la convergencia hacia la inteligencia, eso es otra cosa, pero si hablamos solo de lo que es vida, yo creo que seguramente existen muchas posibilidades para la vida fuera del sistema planetario, en nuestro sistema solar tenemos planetas de todo tipo, tenemos satélites, pero solo hay uno que sepamos que tiene vida y difícilmente creo que lo vamos a encontrar en Marte, como hablábamos esta mañana, quizás en algún nicho subsuperficial con un poco de suerte, tuvo su oportunidad para la vida, eso lo podemos buscar, eso las naves, los astronautas van a poder buscar si en aquellos territorios en donde se sabe que hubo agua líquida pudo prender o no la vida. Y otros dos casos que hemos hablado, Europa y Ganímedes, pero realmente como son subsuperficiales va a ser muy difícil encontrar ahí, buscar algo en muchos años, a pesar de que hay misiones ya planificadas. Quiero decir con esto en definitiva que la estadística puede llevarnos a pensar rápidamente cómo no, pero que hay otras muchas situaciones en que son negativas y que habrá que descartar. Muy bien, muchas gracias Agustín. Bueno, lo malo de ser el último en una mesa redonda es que te han fusilado casi todo lo que querías decir. Pero bueno, me han dado una ventaja tremenda y es que ellos han sido tremendamente negativos, yo voy a tratar de ser un poquito más positivo. Entonces, lo primero que quiero tratar son dos temas. Uno es cómo podemos encontrar claramente evidencias de vida fuera del sistema solar y dos, si esa vida puede ser inteligente o no, cómo podríamos llegar a ella, ¿no? Es lo que se llaman biomarcadores. Está claro, por lo que les ha contado Agustín esta mañana, que la Tierra es el único banco de pruebas que tenemos y es un banco de pruebas muy peculiar, muy diferente, por ejemplo, en su espectro a lo que es Venus, la Tierra, la Tierra de Venus y Marte, ¿no? La Tierra tiene claramente evidencias de una serie de elementos como son el CO2, el ozono, el agua, que en principio parecen ser indicativos de la vida. Y no hace falta mucha agua, fíjense, esa bolita que tienen ahí en esa imagen es toda el agua que hay en la Tierra comparado con el tamaño del planeta. O sea, no hacen falta ingentes cantidades de agua, no hace falta un formidable océano superficial, es decir, la Tierra, la vida en la Tierra se ha desarrollado con relativamente poca agua, ¿no? No tiene por qué ser mucha cantidad. ¿Y cómo podríamos encontrar en un planeta donde sepamos que haya agua si hay vida? Pues hay una evidencia clarísima que es lo que se conoce con el nombre de la triple huella, que creo que Rafa lo ha mencionado esta mañana, ¿no? son los biomarcadores y si en un planeta al hacer el espectro, es decir, las rayas espectrales, se encuentran estos tres elementos, metano, oxígeno, en este caso ozono y anidrido carbónico, dióxido de carbono, es altamente probable que en ese lugar haya vida. ¿por qué? Porque los tres simultáneamente no pueden existir en una atmósfera a no ser que la vida provoque su existencia simultánea, es decir, están los tres íntimamente relacionados. Y esto es en la Tierra actual, pero no siempre fue así, uno tiende a pensar hoy en día que el oxígeno es absolutamente necesario, pero aquí tienen representado en este reloj de 12 horas cómo ha sido la evolución de la vida en la Tierra. Fíjense que el primer millón de años, es decir, como las primeras horas, como comentaba hace un momentito Agustín, no hubo vida. Luego de pronto surge la primera vida, posteriormente surge el oxígeno y luego solamente en un periodo muy reducido es la era de los animales y de las plantas, es decir, de nosotros. Y menos todavía lo de los humanos, es decir, en 12 horas nuestra existencia ha sido escasamente de 4 segundos y si ya contamos la vida tecnológica, es decir, las comunicaciones por radio que nos permitirían comunicarnos con una civilización extraterrestre, escasamente 0,4 milisegundos. Fíjense que efectivamente la probabilidad parece pequeña. Otra cuestión importante es que lo que les he enseñado antes es cómo es la Tierra en la actualidad, pero por ejemplo en el proterozoico, al principio antes de que hubiera animales había muchísimo más metano que en la actualidad, había mucho menos oxígeno, es decir, el espectro sería diferente, es decir, vemos que la propia estructura de la triple huella puede evolucionar a lo largo del tiempo, no permanece estable en el tiempo. Y peor todavía, puede haber vida sin oxígeno, es decir, uno podría encontrar un planeta que estuviera como en la época arcaica en la Tierra, donde en absoluto hubiera oxígeno y si por el contrario mucho metano y mucho dióxido de carbono. Por tanto, vemos que incluso en el hilo temporal las probabilidades de encontrar vida, hay que preguntarse primero qué vida, qué tipo de vida es la que podemos encontrarnos. Y por supuesto, una cosa que nos puede interesar es si podemos encontrar hombrecitos verdes como nosotros, ¿no? ¿Qué probabilidades habría realmente de encontrar ahí fuera, ¿no? Pues a mí me gusta, aunque Manolo y Agustín yo creo que han sido un poco negativos a propósito, porque ellos no lo son tanto, yo lo sé, el principio de mediocridad, ¿no? El principio de mediocridad es una cosa que le gustaba mucho a Carl Sagan, ¿no? Al primer autor de Cosmos, ¿no? De que no hay nada terriblemente especial sobre las circunstancias astronómicas, geológicas y físicas y químicas de la Tierra que la hagan tan tremendamente especial, es decir, no significa que no pueda haber otro cuerpo igual que la Tierra por ahí fuera. Podría plantearles cuestiones estadísticas, ¿no? Por tanto, es razonable pensar que la vida solo existe en la Tierra. Pues a finales del siglo pasado hubo un astrónomo, Frank Drake, que propuso una fórmula para determinar el número de civilizaciones avanzadas con las que los seres humanos podíamos contactar, ¿no? Y daba toda una serie de parámetros sobre, para explicar esa fórmula. En realidad no es una fórmula, es una hipótesis, aunque se le suele llamar la fórmula de Drake es más que nada una hipótesis de Drake porque cada uno de los elementos de la fórmula tiene su problema. Podríamos volver a la excedencia estadística, antes lo comentaba Agustín, que es un sistema estelar en unos 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, una galaxia de las 100.000 millones que observamos en el universo. Es decir, por propia probabilidad, por muy peculiar que seamos, el principio de mediocridad aplicarían. ¿Cuáles son las verdaderas expectativas para nuestra generación de encontrar vida y sobre todo vida inteligente? Pues ya hemos sido capaces de cuantificar la cantidad de estrellas con planetas por lo menos en nuestra galaxia. Esto es un avance tremendo. Esto hace 20 años no lo sabíamos. De hecho, hace 20 años no teníamos ni idea. Estamos empezando a incluso saber la cantidad de planetas similares a la Tierra que hay por ahí. De esto hace 10 años no teníamos ni pajolera idea. O sea, también se están produciendo avances sustanciales. Y yo estoy convencido, Manolo decía, a lo mejor 10 años podemos reproducir la vida en la Tierra a partir de elementos artificiales. Pero yo creo que es posible que en mi tiempo de vida, y yo a 2050 creo que no voy a llegar, no lo sé, pero a lo mejor sí, con suerte, detectaremos mundos con signos de vida. Claro, todo esto depende de muchos factores, ¿no? Y un factor muy singular es si la vida es algo inevitable, relativamente común o quizá inexistente, a excepción de la Tierra. Y una última pregunta que cabría hacerse es si seremos capaces de mantener nuestro flujo tecnológico. Hoy en día, vivimos muy tranquilos, pero cuando Drake hizo su fórmula en los años 70, fue, ¿no? Sí, sí, sí. El 60. El último factor de la ecuación que introdujo era el... No, yo no quiero reproducir ninguna animación. El último factor que reprodujo fue uno muy peculiar que hoy en día tendemos a olvidarnos, ¿no? Que es la capacidad de autodestrucción de la civilización humana. y ese factor puede ser importante, es decir, quizá estemos solos en el universo, no tanto porque el universo no sea capaz de desarrollar la vida, sino porque no seamos capaces de sostenerla y de mantenerla. Y eso es las dos cosas que quería más o menos contar y... Bueno, entonces vamos a iniciar este diálogo entre todos. Me parece que está meridianamente claro, pero os lo voy a formular la pregunta directa para un sí o un no. En los últimos años hemos tenido diversos anuncios sobre la detección de vida en Marte. ¿Cuál es vuestra posición? ¿Sí o no? ¿Hay vida en Marte detectada a día de hoy? ¿Alguna de Valoro? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿No? No. No. Queda claro. Bien. Ahora tengo otra pregunta. En el sistema solar, en el sistema solar, esta pregunta va hacia ¿dónde creéis que pueda ser más probable la detección de vida? Por ejemplo, al mencionado Juan Antonio, en la época arcaica de la Tierra, teníamos nitrógeno, metano, dióxido de carbón. ¿Hay algún objeto en el sistema solar que se parezca a esa Tierra arcaica, Agustín? No. Quizás lo que más cerca estaría sería Titán. Pero Titán tiene unas temperaturas muy bajas. Son 180 bajo cero y entonces las condiciones de desarrollo de la química orgánica de hidrocarburos de Titán son muy lentas y es otro tipo de ritmo. Yo creo que la búsqueda que se está haciendo en este momento de vida en el sistema solar está muy bien dirigida, es muy apropiada, es decir, Marte y los dos galerianos de Júpiter, pero que las probabilidades de encontrar desde luego vida hoy en día presente altamente complicada, salvo quizás bueno, es que Europa y Aníbedés hasta que no se pudiera entrar en la costa subsuperficial yo creo que no se puede decir casi nada. Porque cuando además se habla aquí de vida en los océanos terrestres a grandes profundidades siempre hay que pensar que esa vida es derivada, o sea, no nació ahí, los extremófilos no han nacido en su ambiente extremo sino que son derivados de lo que había por arriba que se ha adaptado en esas circunstancias, ¿no? Es decir, que yo vamos, tal y como veo desde luego el primer objetivo tiene que ser Marte pero sobre todo Marte para saber si en la época en la que hubo océanos que eso se sabe, bueno, lagos o en fin, ríos de agua en su superficie tuvo alguna posibilidad de prender la vida, buscar fósiles, o sea, yo creo que ese es el objetivo primordial, hoy en día encontrarlos, hombre, a lo mejor mañana vienen con el metano que se está buscando desesperadamente y nos dicen que es de origen biológico, ¿no? Pero vamos, yo lo veo altamente complicado. Admitamos que se puede encontrar vida en algún otro objeto del sistema solar, en Marte, en Titán, en algún otro objeto, ¿hasta qué punto eso nos indicaría que la vida puede ser desarrollada fuera del sistema solar? ¿O puede ser todavía que es una situación toda? Lo dije esta mañana, o sea, cada uno vais a contestar. Bueno, como había empezado yo, pues, ¿hasta qué punto sería una indicación de que realmente es universal? Realmente, si tuviésemos una muestra de vida extraterrestre, pues, lo primero que había que analizar es la bioquímica en que estaba saldada esa vida. Entonces, si lo llevásemos a un laboratorio, pues, la vida, al fin y al cabo, es algo relativamente sencillo y que muchos experimentos de laboratorio se puede conseguir, luego si hubiese tiempo podríamos comentarlo, que es pasar de un estado de desorden a un estado de orden. Esto parece contradecir el segundo principio de la termodinámica, pero esto no es así cuando se tiene en cuenta el aporte de materia y el aporte de energía. Si se forman celdas convectivas, se forman cristales, se forman, es lo que hoy en día se suele hablar del principio de emergencia. En ese sentido, es positivo. Entonces, si tuviera, yo lo primero que vería, pues, si esa forma de vida en cuanto a su estructura bioquímica es igual o es totalmente diferente a la nuestra. Entonces, si es igual, sería una coincidencia y sería una pequeña sospecha de que es una contaminación, que puede ser, o bien que ha procedido, ha tenido un origen común con la de la tierra. Y si es diferente, por poco que fuera diferente, sí que nos daría un segundo punto para establecer una ley biológica, cuáles son las condiciones que pueden existir en el universo para que surja la vida, definir la vida, definir cuáles son los límites de la vida. Eso sería esencial con ese segundo punto. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, yo creo que ese es el punto, la bioquímica del sistema. Se ha manejado muchas veces la teoría de la panspermia, de que la vida vino de fuera y si fuera así, pues es posible que incluso la que encontrásemos en el sistema solar, si fuera así, pues fuera toda, si es que hay algo por ahí, fuera todo semejante. Pero yo creo que la distinción está en lo que acabas de decir, o sea, realmente si encontramos un ser vivo que es, como bien dices, es fácil de identificar con una bioquímica distinta, eso sería una revolución y yo creo que no sabemos a dónde nos puede llevar. O sea, para la biovedicina, los que sois aquí biólogos, todos entendéis perfectamente que eso sería quizás el mayor descubrimiento de la humanidad. Pero una pregunta que les quería hacer, el otro día cuando lo estuvimos discutiendo con Rosa Montero, aparentemente solo el carbono es el único elemento que permite enlaces multivalentes y una química fluida y una dinámica fluida, o sea, ¿qué otro tipo de biología podríamos encontrar? Es que yo creo que habría que ir, o sea, lo más sencillo es suponer, en la vida al fin y al cabo nos enseña, al fin y al cabo la vida terrestre que está hecha de lo más sencillo, de lo más abundante y entonces no es que nadie vaya a dudar de que exista la química de una vida basada en el silicio ni basada en algún líquido extraño, o sea, el carbono, el agua y alguna forma de energía que puede ser la estrella, la luz de la estrella o bien algún proceso de solidación, reducción, pero, por ejemplo, me iría a un grado más de organización, por ejemplo, la vida necesita un sistema de duplicación, de herencia, de reproducción, entonces, por ejemplo, yo me preguntaría al fin y al cabo, por ejemplo, el código genético, el código genético es algo que surgió en alguna fase inicial de la vida y que, si uno lo ve desde un punto de vista matemático, parece una pequeña chapuza, o sea, seguramente cualquier, bueno, pues, especialista en criptogramas o, pues, podría hacerlo lo mejor, ahora surgió eso y surgió, pues, por ejemplo, de que solo tengamos venta aminoácidos que sean ahí, por ejemplo, nos preguntamos si el hecho de que unas ciertas moléculas orgánicas básicas de la vida, como pueden ser los azúcares o como pueden ser las proteínas, tienen un cierto propiedad de girar el plano de polaridad, o sea, de polarización, perdón, en un sentido, como sean las proteínas a la izquierda o los azúcares a la derecha, todo esto es algo universal, es algo que surgió, el código genético surgió al azar y eso nos llevaría a un planteamiento que, bueno, si hubiese tiempo, a mí al menos me gusta mucho, es ver en todo el proceso de la vida, como en todo el proceso del universo, qué papel juegan los procesos deterministas, o sea, los que obedecen unas leyes y qué papel juega el azar. y yo creo que como en nuestra vida normal, las dos cosas juegan un papel importante y el azar realmente, por ejemplo, no está en la ecuación de Drake y juega un papel realmente importante. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que quizás... Oye, pues para eso no me voy a venir, entonces me llevo las contrarias. Vamos a ver si hay alguien que quiera plantear alguna pregunta, por ejemplo, ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Bueno, azar, yo creo que Manolo lo ha dicho antes, azar. Vamos a excluir una cosa, no surgió por un milagro, porque si realmente partimos de la base del milagro, entonces ya no tenemos más que hablar. ¿Qué pasó? El caso es que ocurrió, ocurrió con Planeta y bueno, el problema es que no sabemos más, primero, tenemos muchas... Pero vamos a hablar de la sopa que podría... Sí, claro, claro. Presumiblemente... Las condiciones que había, había unas fuentes de energía, realmente, ya pueden ser las descargas eléctricas, ya puede ser la radiación solar, teníamos fuentes de energía suficientes para que se inicieses en ese proceso. Teníamos un aporte de agua, curiosamente, en un planeta, Agustín lo sabe mejor, que no es que tuviese mucha agua, o sea, la Tierra se formó en una zona precisamente no rica en agua y entonces, yo creo que las dos fuentes que es el aporte de sustancias orgánicas y de agua, viene de los, a veces, llamados cuerpos menores que pueden ser, en un caso, cometas o pueden ser asteroides. O sea, la Tierra, quizás, a lo mejor, no sé si fue una casualidad, tú podrás decir, si el origen de la Tierra tuvo algo que ver, eso es imposible de demostrar con ese gran bombardeo final o realmente, o realmente no. O incluso, el origen de la vida en la Tierra se repitió varias veces, se esterilizó y se inició otra vez y ahora simplemente somos la consecuencia. Ahora, saber exactamente qué pasó, pues... De todas maneras, es que yo creo que hay que ser un poco más positivo. Tenemos que tener en cuenta que de los cuerpos de tipo Tierra que conocemos en el Sistema Solar, el pobre Marte era muy chico para tener tectónica de placas. Entonces, al ser tan chico, no tuvo capacidad, a pesar de que tuvo en su momento océanos y aguas, de evolucionar igual que la Tierra. Y en el caso de Venus tuvo la mala suerte, primero, de encontrarse con alguien por el camino que le debió hacer la Pascua, ¿no? Que le paró el periodo, el arroz, le paró la... No se sabe. ¿Qué? Que no se sabe bien. No se sabe lo que pasó, pero el caso es que tiene unos periodos orbitales, un periodo de rotación casi igual que el orbital, que hace que la propia estructura, la propia participación de energía sea muy diferente. También se anuló muy pronto la tectónica de placas en el planeta, por lo visto, porque el núcleo no era lo suficientemente grande, no tenía suficiente hierro para mantener durante suficiente tiempo el campo magnético que permitiera generarlo. Es decir, el problema es que todavía no conocemos, no tenemos ningún gemelo de la Tierra. El día que conozcamos un gemelo de la Tierra y no tenga vida, es cuando podremos empezar a ser tremendamente negativos. Es decir, la vida en la Tierra surgió, está claro, posiblemente por azar. Pero vamos a... Porque la pregunta es que es muy importante y me imagino que está en la cabeza de todos los chavales que asisten a las clases. de... Claro, pero es que la respuesta es no lo sabemos. tenemos, tenemos... No tenemos la respuesta, pero sí que tenemos que darles un poco más de pista. Por ejemplo, qué riqueza química hemos detectado en el universo. Hemos detectado cientos de moléculas complejas orgánicas. Sí, lo que hablábamos el otro día, Susana. Algunas de ellas están en los cometas, están también en los asteroides que estaban impactando en la Tierra. Así que probablemente, además de todas estas condiciones físicas, teníamos agua y teníamos además moléculas de cierta complejidad orgánica, alcoholes, formas de idos, acetileno, multitud de moléculas que probablemente permiten un salto relativo. Por ejemplo, hay un experimento de laboratorio muy sencillo, muy sencillo, que consiste en poner a baja temperatura amoníaco agua que vaporizas, descargas eléctricas y produces aminoácidos, básicamente, con eso. Un poco de metano y produces aminoácidos. O sea, 20 aminoácidos se producen con este sencillo experimento. En esa época arcaica de la Tierra, estas condiciones se podían dar muy razonablemente con los rayos y las descargas eléctricas. De forma que, hasta ese nivel de complejidad, hasta ahí, probablemente entendemos lo que pudo suceder. El salto a tener sistemas que se replican, es decir, ADN, es un salto complejo. Ni los biólogos saben cómo se hace. Pero bueno, eso es lo que ocurrió en la Tierra. Probablemente, hasta ahí podemos llegar y ese salto es el que nos queda todavía por investigar. Vamos a seguir con preguntas. Yo creo haber leído que, bueno, hay otras teorías. No tienen por qué haber empezado la vida en la Tierra. O sea, puede haber venido con un cometa o con un meteorito que ha acabado en la Tierra. Pero al final, eso es lo que pasa. Una pregunta para la mesa. ¿Dónde podría haber empezado la vida si no fue en la Tierra? No tiene por qué ser en la Tierra. ¿Qué piensa la mesa? Pero al final es igual porque siempre existe un punto cero, o sea, al inicio. ¿Y cómo se inició en ese otro sitio? Claro, sí. Pero bueno, que estamos dando mucho. Lo trasladamos el problema fuera de la Tierra. Estamos igual. La Tierra tiene mejores condiciones. Seguramente las tiene mejores. Estamos dando el porcentado que empezó en la Tierra. En el sistema solar, si empezó de manera autónoma, empezó en la Tierra casi con seguridad. Hay libros que hablan de la posibilidad de que entrar en otro sitio. Eso es la paspermia que es una teoría que viene casi de los griegos. ¿Sí o no acerca de la paspermia? Sí, Manolo. ¿Sí o no a la paspermia? Hombre, yo nací en Galicia, por lo tanto... No, no va por ahí mi... Vale, vale. Pero, no, me refiero que, como decía Agustín hace un momentito, pues eso no nos resuelve nada. O sea, el que realmente nosotros seamos productos de una contaminación, llamémosle así, de vida, de un cometa, pues no nos dice nada. O sea, me refiero... Ahora, sin duda, el día que podemos traer aquí un tozo de cometa y podemos ver su núcleo, pues podemos ver realmente si hay posibilidades de que exista alguna bacteria. pero yo creo que por el momento las evidencias son... A pesar de que los seguidores de Fred Hoyle siguen por ahí, pues, en fin, no. Eres gallego, pero yo soy vasco. De Bilbao, ¿dónde nació la vida? ¿Era pastor Villagos y mi nombre? Oye, y a ver qué dice el murciano. Sí, porque... Esto de que no haya ningún canario en esta mesa... Oye, que aquí llevamos más de 30 años tú y yo y ya somos prácticamente... Y no digamos ya aquí, don Manuel. Son canarios de adopción. Yo nací aquí con el teide, vamos. Pero bueno, ¿cómo echar manos de aquí? De... Tenemos... Ah, verdad, tenemos a Alfred ahí. Esto... No. No. Bien, una respuesta clara. ¿En los murcianos se lo sigue, eh? ¿Alguna otra pregunta que tenía? Sí, la segunda parte a lo mejor no... Pero bueno, por lo de optimismo en el narrativismo y también por lo de la lequímica y tal, ¿no? De por un lado, como biólogo no concibo posibilidad de vida biológica sin carbón. O sea, yo no, 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 por eso, ya he oído varias veces, no solo aquí el tema de que el código es que el código que le digo es una chapuza. A mí me parece asombroso. Entonces, bueno, bueno, es asombroso que se haya producido, sin duda, o sea, todo depende de cómo lo, digamos, ¿no? Pero eso va unido a otra cosa que ha sido antes de la forma de ley y de la capacidad de autodestrucción. Nos sobreestimamos. Podemos dejarnos muy hechos por los, pero muy hechos por los, a la ley, a acabar con todos, pero es difícil. Entonces, un poco, un planteamiento de ese momento, estas son las cosas que no están en la forma, solo están donde, incluso la bioquímica, es decir, bueno, yo estoy diciendo la del carbono, pero no sé si hay algo que decir o no tengo... Yo creo que sí, vamos a ver, lo de la capacidad de autodestruirnos no es baladí en absoluto, ¿eh? El, el, el que, las dos grandes extinciones, la del Pérmico y la de, finales del, del Cretácico, que extinguieron a todas las grandes especies y que nosotros estamos aquí por una casualidad, si hubieran sido un poco más fuertes, podrían haber acabado con la vida relativamente, de forma relativamente sencilla. Yo estoy de acuerdo de que en un principio, aparentemente nosotros lo que podemos hacer es destruir nuestra civilización, pero podríamos afectar también a una escala planetaria, de hecho ya lo estamos haciendo, se está hablando, se está empezando a hablar del antropoceno como un nuevo periodo dentro del, dentro de las eras, ¿no? Ya no estamos ni siquiera, era el, el holoceno, ¿no? Sino que estamos en el antropoceno, ¿no? Estamos empezando a provocar extinciones, estamos empezando a provocar alteraciones, en el clima del planeta, con lo cual, somos peligrosos, ¿eh? Una pregunta difícil para seguir avanzando. ¿Qué creéis que tendrá lugar antes? ¿La detección de vida en algún otro punto del sistema solar? ¿O la detección, la teledetección de actividad biológica en algún planeta de otra estética? La segunda. Juan Antonio apuesta por la segunda. Es la primera. La primera. La primera. Bueno, pues yo decidiré el empate. La primera y la segunda. No, no, no. No, no, no. No, a corto plazo, en ninguno de los dos. Está claro que una cosa es que surjan por las agencias de presa noticias de que tal exoplaneta... Siempre hemos de discutir, de hacer una gran diferencia entre lo que se ha hablado, de que algo sea habitable, o sea, se encontrarán muchísimos exoplanetas habitables, y otra cosa es que estén habitados. Eso es el gran debate. Habitables puede haber muchos, o sea, puede haber centenares de miles de millones, o lo que uno quiera ponerle. Otra cosa es que estén habitados, y yo creo que en el sistema solar, donde habría más posibilidades, pero siempre yo, o sea, no soy ningún gurú, es de que vaya el hombre. O sea, no creo que esa detección, a niveles de convencimiento científico, no a convencimientos de otro tipo, el hombre tendrá que ir a ese lugar, ya sea a Marte, ya sea... Y no excluyo, en esa búsqueda de vida extraterrestre, algo que a lo mejor puede parecer extrañísimo, de que alguien tenga la suerte de encontrar un nicho en la Tierra donde haya un tipo de vida diferente. Eso no es imposible, es realmente... Pero, si algo ha caracterizado los últimos 20 años, es que los biólogos, los biólogos terrestres, han extendido tremendamente el dominio de la vida terrestre, en condiciones que antes se pensaban que eran incompatibles. Por supuesto, cuando estoy hablando de vida, siempre estoy hablando de vida elemental. Estoy hablando de bacterias, de arqueobacterias, y nada más queda ahí. Y entonces, realmente, esa posibilidad de encontrar, no sé en dónde, si en el fondo del océano, en el fondo de una cima, algún nicho que haya estado independiente y donde encontremos una forma de vida. Eso también le llamaría yo forma de encontrar una vida extraterrestre o una segunda forma de vida. Pero tendrán que pasar mucho tiempo, en cualquier caso. Yo hablé de 2050 por señalar, en fin, porque termina en cero, ¿no? A mí me ha interesado mucho, sobre todo lo que dice Manuel, que dice, bueno, pues tenemos que ir allí, ¿no? Sin embargo, cuando tuve un momento, de hecho hace poco, lo de los biomarcadores, me ha interesado bastante lo de la gráfica esa, en la que decías que el metano, el ozono y el CO2, de forma natural, no pueden existir. No pueden convivir. ¿Qué es eso? Porque se eliminarían mutuamente. El oxígeno, el oxígeno es terrorífico. El oxígeno es terrorífico. Pero entonces, lo que decían, de ir hacia allí a verlo, si lo encontrásemos en una atmósfera... Si encontráramos un exoplaneta, un exoplaneta que tuviera esos tres elementos en la atmósfera, sería una prueba irrefutable... ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo quiero expresar mis dudas, sobre todo si eso se produjese. Porque, por ejemplo, en Marte, en un momento determinado, hace poco, pues surgieron, al menos en los medios de comunicación, la posibilidad de que se encontrase metano. Y realmente hubo ciertas medidas que señalaban que en ciertas zonas del planeta había metano. En Marte hay oxígeno, poco, pero hay oxígeno, y por supuesto hay una gran cantidad de CO2. Entonces, enseguida del debate, surgió el hecho de que el metano puede tener un origen no biológico. Que es, por ejemplo, mediante los procesos volcánicos. Y si esa discusión se hace con Marte, que está aquí al lado, pues con respecto al planeta X, alrededor de la estrella Y, pues, el convencimiento científico, porque al fin y al cabo, señalaba ya Carl Sagan, de que grandes descubrimientos necesitan grandes evidencias. Y dudo que por mucho tiempo, primero, que tengamos la posibilidad de resolver la atmósfera de una estrella, conseguir lo que decían Star Trek, aquello de que, mira a ver si hay vida en el planeta. Entonces, le daban allí a tres botones y salía enseguida, ¿no? Pero, realmente, esa posibilidad, lo que nos dice esa posibilidad, es de que existe, de alguna forma, un fenómeno de termodinámica no lineal. Bueno, no sé si es una palabreja que me he sacado, pero no exactamente vida. Quiere decir que hay un proceso físico-químico que se parece a la vida. Entonces, si hay una explicación de que el metano proceda, por ejemplo, de actividad volcánica o algo que se le ocurra a cualquier geólogo, pues va a resultar difícil convencerlo. Bueno, es simplemente una duda. Realmente, a mí, la, digamos, la astrobiología me fascina. Es el tema que más me ha fascinado a lo largo de toda mi vida profesional. Pero bueno, siempre es bueno saber dónde estamos, ¿no? Me gustaría añadir que las caracterizaciones que se han hecho de atmósferas de algunos planetas gigantes en estos casos, efectivamente, han puesto en manifiesto la presencia de metano en esas atmósferas. En alguna, se debate sobre la presencia de amoníaco y la presencia de dióxido de carbono, sin lugar a dudas, y de vapor de agua. De forma que el único ingrediente que nos falta de los que ha mencionado Juan Antonio, que nadie ha detectado todavía, es el ozono. Y la cuestión que tú planteabas tiene que ver con la proporción. Es decir, si la proporción de oxígeno en esa atmósfera es pequeña, puede tener un origen no orgánico, no vivo. Pero si la proporción de oxígeno es como la de nuestra atmósfera, creo que hay un consenso y eso es lo que voy a preguntar. Hay un consenso de que una atmósfera que tiene una proporción de oxígeno como la nuestra, no se puede sostener por mecanismos que no estén relacionados con la vida. ¿Qué pensáis? ¿Es eso correcto o no? Básicamente sí. Bueno, yo no del todo. Vamos a ver, o sea, generar ozono se puede generar de muchas maneras. De hecho, tenemos ozono en Marte, tenemos ozono en Venus, en pequeñas cantidades, eso sí. Por disociación del agua, a través de la disociación del CO2. Hay muchas formas de hacer ozono que no tienen que venir del oxígeno de los seres vivos. Claro, si la proporción es muy grande, desde luego, en el sistema solar no conocemos ningún cuerpo cuya atmósfera esté dominada por el ozono-oxígeno, salvo creo recordar que son las atmósferas tenues de los satélites de Saturno, no sé si Rhea o alguno de estos tiene oxígeno que viene por procesos de disociación. Pero bueno, son atmósferas de picobares, muy enormemente tenues, ¿no? Entonces, qué duda cabe que si en un planeta extrasolar un día se detecta ozono en cantidades importantes, pues hay que ponerse en guardia. Pero también estoy con lo que decía Manolo. Efectivamente, con el metano en Marte, ese es uno de los grandes ejes. En este momento hay una misión que es la SOMAS-16 que lleva un orbitador que va a estar, uno de sus instrumentos dedicado a la búsqueda del metano. Hay un debate en la comunidad terrible porque la detección del metano desde tierra en Marte es muy compleja porque se junta con bandas de agua de la atmósfera terrestre y eso ha dado lugar a muchos problemas. Curiosity, datos de hace una semana que hemos tenido un seminario en Bilbao sobre este tema, no ha detectado metano. Se habían presentado incluso gráficas con un pico de metano de repente, bueno, cuando se han hecho unos segundos análisis mucho más profundos, no se ha detectado con Curiosity. Entonces, bueno, es un tema que no es solamente la detección, sino luego confirmar que esa detección es verdadera al máximo, como decías, grandes pruebas para grandes descubrimientos, eso es fundamental y eso además se lleva rajatado en la comunidad científica y luego, pues bueno, ver los otros gases del entorno para ver si son compatibles, eso es totalmente correcto. Yo voy a decir que para mí la gran esperanza de búsqueda de vida es Marte, estoy convencido por la cercanía, Marte ha tenido una oportunidad para la vida enorme, pero hay que saber si la escala temporal ha sido suficiente, ha tenido ríos fluyendo en su superficie, lagos de agua salada y a Marte le ha faltado solo una cosa que no ha dicho Juan Antonio, que es la presencia de un campo magnético, que no es por tamaño, rotación tiene, le falta abundancia de calor interno para haber tenido. Si Marte llega a tener un campo magnético, tendría hoy en día una atmósfera probablemente apta para la vida. Es lo que la nave Maven que está dando vueltas a la hora de Marte ha descubierto, que la actividad solar ha ido barriendo poco a poco. La atmósfera de Marte es una de las cosas principales de barrido porque no tiene campo magnético. Al hilo de lo que acabas de comentar, ¿puedo cambiar de bando? Entonces, la Tierra entonces sí que es bastante peculiar. El hecho de que chocara con un cuerpo y... Eso lo hemos comentado esta mañana en la Luna. Hemos comentado esta mañana. Efectivamente, que chocara con un cuerpo que se enriqueciera en hierro, lo cual permitió tener un núcleo de hierro mucho más denso, un campo magnético más potente y durante más tiempo una Luna que estabiliza el eje de rotación. No es muy importante para aprender la vida pero sí para la evolución. Para la evolución. Lo que iba a ser muy difícil para la vida es evolucionar en un planeta que está haciendo esto. Tumbos, el eje de rotación. Y eso sabemos que Marte lo ha hecho porque no tiene una Luna que le fije el eje de rotación. Lo vemos en los registros geológicos de Marte. Perfectamente además. Entonces, la Tierra por azar tiene una peculiaridad importantísima, ¿no? Puedo decir un comentario sobre estas detenciones. Estoy totalmente de acuerdo con Agustín en el sentido de que Marte debe ser nuestro objetivo sobre todo en busca de vida fósil. O sea, de vida fósil que posiblemente esté en algún nicho o sea, subterránea aunque la palabra subterránea es un contrasentido pero... Submarciana pero no sé es que es debajo de la superficie. De todas formas de todas las misiones que se han hecho a Marte quizás la única realmente biológica que se hizo se hizo en 1975 con los Vikings los Vikings llevaban tres experimentos que habían sido diseñados por Lovelock que era realmente creo que todavía no ha muerto me parece que era un químico que fue luego el proponente de la teoría Gaia y todo esto bueno, pero en fin era un químico sensacional y diseñó tres experimentos biológicos en un sitio al azar porque fue donde cayeron las dos misiones Viking que fue una hazaña en el año 75 y que cuyos resultados al menos de algunos de ellos todavía se siguen discutiendo se excluyeron los resultados positivos de dos de ellos debido a que había sustancias muy oxidantes en la atmósfera de Marte pero desde entonces no se ha diseñado quizás el Beagle el Beagle 2 pero que se estrelló y bueno pues experimentos exclusivamente biológicos o sea entiendo que son pasos sucesivos que hay que ir haciendo pero eso se intentó en el año 75 y de cara a tener un biomarcador si ahora yo dispusiese yo quien sea un telescopio vamos a echarle 60 metros en el roque de los muchachos el que sea con posiblemente un espectrómetro de transformada de Fourier o algo así que tuviera la posibilidad y no es nada imposible de medir la relación isotópica entre dos isotopos del carbono el carbono 13 y el carbono 14 sería una buena prueba de una buena posibilidad de existencia de un proceso biológico porque se conoce al menos en la tierra y vamos a suponer todo lo que es la química del carbono de que la vida prefiere los elementos más ligeros del carbono 12 que el carbono 13 entonces cualquier ser biológico tiene esta proporción menor que los digamos el carbono no biológico y si tuviésemos esas posibilidades que bueno se pueden poner pero no es nada imposible o sea no es nada que uno no puede resolver el espectro de eso habría que buscar el rasgo espectral etcétera pero sería posible y sería realmente un marcador tremendamente sospechoso o sea posiblemente no para llevarlo a un juicio pero sería realmente importante incluso más que la triple huella y que todo esto pero en fin eso todavía está lejano pero bueno lejano tan lejano como estaba el gran tecan hace 15 años preguntas ¿ya ha quedado todo claro? no ya hay una adelante yo creo que nos hemos centrado mucho en la vida tal y como la conocemos en la vida del carbón ¿no podría ser otro elemento que desconocemos que vamos con los márgenes de temperatura entre 200 300 grados y sea un mundo totalmente desconocido a lo que conocemos como que estamos buscando vida a nuestra imagen y se me canta bueno sin duda este es el primer paso ¿no? o sea el primer paso hubo no me acuerdo yo ahora creo que era Wallace un biólogo famoso que decía la vida es muy extraña y extremadamente posiblemente será mucho más extraña de lo que nos podemos imaginar lo que pasa es que realmente la vida se suele basar al menos en lo que conocemos en lo más abundante entonces yo no excluyo que en Titán pueda haber algún tipo de vida por ejemplo basada en el ¿cómo se llama? en el silicio y basada en el metano como líquido etcétera pero esa vida será tremendamente poco eficiente y por lo tanto será un proceso biológico que ni siquiera posiblemente haya posibilidades de detectar o sea realmente bueno si ya nos resulta difícil detectar una vida similar a la nuestra simplemente en los fundamentos no nada que igual a nosotros entonces buscar otra forma de vida por ejemplo podemos suponer una forma de vida que utilice como fuente de energía el campo magnético bueno todo o sea las fuentes de energía pueden ser muy grandes los líquidos pues habría que verlos pero por ejemplo la vida tiene que surgir en un medio líquido porque si no imagínate cómo va a surgir la vida en un sólido en un sólido los procesos tiene que haber reacciones químicas y las reacciones químicas dentro de un sólido pues no tienes muchas posibilidades de combinar y si es un gas pues realmente la distancia entre los componentes es demasiado grande entonces bueno vamos a buscar aquello que es más plausible y si tenemos la oportunidad de conocer otro tipo de vida lo difícil sería reconocerla ahora últimamente han seguido muchas cosas acerca de los extremófilos por lo cual en un momento determinado parece bueno se siente que tal como si hubiese abrisen las posibilidades de más posibilidades sin embargo yo quiero la opinión acerca de los extremófilos que surgen de una evolución entonces se adapta la vida a esas condiciones extremas o la vida necesita unas acotaciones más de presiones temperaturas etcétera o acidez o están más acotados que después las propias vidas evoluciones y pues se vaya a esos extremos ¿no? que efectivamente se adapta Agustín bueno yo ya dije antes yo creo que el caso de los extremófilos es un caso de adaptación a circunstancias extremas de determinados organismos ¿no? pero y lo que nos viene a decir es que bueno puede haber organismos que hayan sobrevivido en nichos por ejemplo en Marte imagínate que buscamos a la vida pues es posible que a lo mejor antes hubo una vida vamos a decir un poquitín más avanzada de lo que podemos pensar en Marte pero que ahora en este momento pues solamente pudiéramos encontrar por las condiciones de esterilización de la superficie con la radiación ultravioleta ahí no sobrevive nada eso es la chicharra todo ¿no? que pudiera sobrevivir en algún nicho por ahí o sea en ese sentido sí pero no como origen de la vida ¿no? o sea que los atmosferos no amplían el campo de posibilidades de búsqueda pero no nos da respuesta al origen ahora realmente de cara a un planeta extrasolar y perdón si he interrumpido algo en un planeta extrasolar las posibilidades no niego que en el año yo que sé se pueda llegar a uno de esos planetas pero desde tierra solo podemos detectar vida que haya contaminado la atmósfera ya sea con 20% de oxígeno o sea de alguna forma realmente si existe un nicho en la en el planeta rocinante no, no, no necesariamente no, ¿por qué? no, mira la tesis de Esther por ejemplo los espectros de los planetas pueden si tuviéramos la suerte de observar la superficie de un planeta de una manera determinada en un creciente en que solo estuviera iluminada una zona de vegetación y luego en otro momento una zona diferente se pueden comparar los dos espectros y tu puedes determinar por pero no sería al fin y al cabo eso sería algo que tu sacarías de los espectros por lo tanto que tendrían que ver con digamos la atmósfera y la superficie de ese planeta pero si tu estamos hablando de extremófilos extremófilos de ese planeta en que están en un nicho debajo del hielo debajo de las rocas debajo o sea la única posibilidad es que tenemos es detectar vida que haya contaminado regionalmente o continentalmente la superficie o la atmósfera de ese planeta algo que deje una huella en el espectro existe ¿no? lo voy a plantear no, pero ¿y el rey de Echma no? el borde rojo por ejemplo el borde rojo eso está eso está en la luz en la luz reflejada ¿sí? comentamos un poco porque es importante efectivamente hemos hablado de producción de oxígeno parece que los indicadores tienen que ser indicadores de moléculas muy simples sin embargo los astrofísicos pensamos que es posible detectar la presencia de clorofila porque hay una huella muy clara en una banda que se da en la parte roja del espectro que en la tierra pues con observaciones desde el espacio se puede detectar perfectamente los continentes que tienen masa arbolica de hecho se detecta en el airsign en el reflejo comenta Juan Antonio sobre esto que me parece muy importante y me parece importante transmitir esa posibilidad de teledetección en este caso hay un grupo de investigadores en el instituto y bueno mucha gente a nivel mundial que trabajan con el airsign que es con el reflejo de la luz de la tierra en la luna y comparan la luz directa del sol reflejada en la luna con la luz que es reflejada en la tierra y analizan los resultados y el espectro y en teoría imagínense en un momento determinado no es lo mismo imagínense un creciente terrestre por ejemplo que pillara la selva amazónica los apalaches es decir una zona muy rica en verde pues bien la luz que refleja ese trozo de tierra es reflejada en la luna y nosotros recibimos es muy diferente a la luz que emitiría por ejemplo si una que atravesara el desierto del Sáhara y otros lugares entonces esa diferencia la comparación de esos espectros permitiría detectar huellas como por ejemplo el borde rojo que comentaba Rafa que es un indicador de la existencia de clorofila por supuesto estamos hablando de planetas tipo tierra situados posiblemente bueno no necesariamente hay un orbitando próxima a Centauri que todavía no sabemos que tamaño tierra pero podría haber a una distancia relativamente cercana y quizá a lo mejor con una tecnología lo suficientemente avanzada yo me vuelvo a cambiar de bando quiero decir hace 20 años hace 20 años hace 20 años no conocíamos ningún planeta fuera del sistema solar algo tan simple como eso cuando yo estudié mi carrera en Barcelona entre el año 80 y el 85 estudiábamos el sistema solar y punto pelota no había más planetas en 20 años la cosa ha evolucionado de una manera espectacular o sea si evoluciona la tecnología si contamos con ese telescopio de 60 metros con esos instrumentos sofisticados ¿quién nos dice que no podamos ser capaces en un plazo aceptable de tiempo de encontrar vida? el mensaje es que podríamos detectar este rasgo bioquímico este rasgo bioquímico asociado a la clorofila si hubiese un planeta con corteza que tuviese continentes con grandes cantidades de vegetación ¿vale? ¿cuándo ocurrirá eso? no lo sabemos pero primero tenemos que hacer un censo de los planetas terrestres con corteza vamos a decir en el entorno cercano al sol hasta 30 años luz hay 300 estrellas de las cuales pensamos que 50% pueden tener planetas tipo terrestre y se trataría de hacer un trabajo sistemático para lo que se necesita pues un telescopio mínimo efectivamente de 60 metros de diámetro equipado con una instrumentación adecuada algo que por tanto es viable es algo que posiblemente las nuevas generaciones de científicos yo veo eso más posible que los viajes interestelares por ejemplo mucho más posible ¿cuál es la opinión de la mesa sobre la clorofila? porque hemos hablado de biomarcadores simples la clorofila es un biomarcador complejo le voy a plantear otro a continuación así que Agustín ¿cuál es la opinión sobre clorofila? bueno eso ya implica una cierta ¿cómo decirlo? o sea es decir es un biomarcador ya específico para un tipo de vida ¿no? o sea estamos poniendo ya un tipo de condición bastante fuerte ¿no? y yo creo que ahí si se detecta algún día algo semejante a la banda roja a esa caída habría que estar seguros de que realmente se trata de clorofila y no de otras cosas ¿no? pero yo creo que en este censo de planetas de posibles planetas terrestres en el entorno si se puede hacer primero una catalogación de aquellos si es que existen que reúnen condiciones por las de su estrella por las de distancia y demás que pudieran ser o estar en zona de habitabilidad zona estable o sea quedarnos con digamos aquellos que potencialmente son los más cercanos para contener esas para poder haber desarrollado la vida ¿no? quitar esos otros condicionantes ¿no? y yo no sé si además hay alguna otra cosa que se puede hacer alguna otra medida complementaria sobre ese planeta que pudiera aportar alguna idea por ejemplo presencia de campo magnético eso sería muy importante muy importante yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha dicho Agustín y realmente lo que tenemos que hacer y 20 años puede parecer que no es nada y realmente se han hecho muchísimas cosas y más cosas que se quieran hacer ese censo de planetas habitables o simplemente saber cómo se distribuye bueno los planetas por ejemplo en una galaxia o poder detectar incluso planetas en otras galaxias etcétera es una tarea que por sí va a llevar varias décadas o sea que seamos conscientes de lo que hemos hecho pero sobre todo seamos conscientes todavía de lo que queda por hacer y que a veces no tratemos de dar saltos en el vacío sin tener a veces un conocimiento teórico fuerte ¿no? generalmente en los últimos años se han caracterizado a veces de saltos instrumentales tremendos sin tener el fondo teórico necesario sobre todo cuando uno enfoca un problema tan interdisciplinar tan holístico como se suele decir a veces en algunos foros como es el problema de la vida y entonces bueno cuando tengamos esos candidatos cuando tengamos una lista de no sé 20 o 30 o cuánto entonces es cuando un foro de gente se puede decir bueno estos son nuestros candidatos vamos a por ellos y entonces se pueden enfocar todas las posibilidades en ello con el 60 metros o con o fin o con lo que haya dentro de 30 o 40 años que puede ser bueno lo que lo cual se le puede ocurrir ¿no? entonces yo no estoy en contra ni de la clorofila ni de nada y en fin realmente ya digo que es un campo apasionante y que además una última idea es la astrobiología es algo sensacional para comunicar a vuestros alumnos a través de la vida lo que es el universo como el universo evoluciona etcétera es un gancho un gancho perfecto para traer el interés de un chaval o lo que sea de 13 14 años ¿no? o sea y solo eso merece la pena hablando de la vida se puede conocer desde la estructura del universo en su conjunto que iba a decir que Rafa domina no la estructura del universo pero bueno hasta hasta el objeto más cercano a nosotros ¿no? y bueno en ese aspecto hablarles de la vida y preguntarles y enseñarles yo nunca tuve esa oportunidad de que vean a través de un telescopio y a través de un microscopio no sé si hoy en día eso tienen la posibilidad todos los alumnos de verlos en secundaria microscopios y telescopios vamos a intentarlo también Agustín ¿tú querías decir? yo quería decir una cosa yo creo que aquí somos totalmente dependientes de la tecnología y vuelvo un poco a como acabé la conferencia esta mañana la investigación espacial es más joven que yo tiene 59 años yo voy a hacer 62 este año y en 59 años fijaros lo que hemos hecho de lanzar el Spun y quitar dos vueltas a la Tierra a llegar a 6.000 millones de kilómetros en Plutón bajar en Titán 1.500 millones de kilómetros tomar imágenes analizar es decir somos totalmente dependientes de la tecnología 60 años de exploración espacial ¿por qué no se habían descubierto antes planetas extrasolares? ¿por qué no teníamos la tecnología? Van de Kamp que es un astrónomo bueno era un astrónomo conocido estuvo buscándolos desesperadamente pero utilizaba placas fotográficas con grandes refractores con una ampliación enorme para ver cómo la influencia del planeta sobre la estrella hacía que esta oscilase igual que se descubrió la enana blanca que acompaña a Sirio B que acompaña a la estrella Sirio A y no lo consiguió porque no tenía la tecnología yo viví el desarrollo de los CCDs años 83-84 explosión en la astronomía desaparece la placa fotográfica hasta entonces tomaban las placas de una galaxia horas exponiendo yo la primera vez que vi un espectro en una pantalla que lo estaba tomando un chip llamado reticón en aquel entonces o sea una cosa lineal y que hacía así chi 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 las líneas que era coger una placa revelarla ha salido bien la placa que bien ahora voy a una cosa que se llama microdensitómetro para leerla escanearla bueno y luego la revolución informática fijaros lo que decíamos esta mañana también las veneran llegaron a Venus se posaron en el año 71-72 con unos ordenadores eran batiscafos que mandó la Unión Soviética con unos ordenadores que eran de chiste hoy en día cualquiera de los que tenemos en los teléfonos móviles es no sé cuántas veces más potente es decir que estamos condicionados por el desayuno tecnológico y sé que dentro de unos años por lo menos con el telescopio de 39 metros del extremadamente largo LLT si va a haber instrumentación seguramente de segunda generación que pueda acercarse a estas cosas que estáis hablando o sea los últimos instrumentos que se van a diseñar son espectrógrafos con una resolución altísima con una capacidad en el cielo de resolver cosas que quizás a lo mejor por ahí pudiéramos intentar sobre todo en los planetas gigantes seguro hacer espectros y saber bien de qué está compuesta su atmósfera y luego finalmente si hubiera dinero y nuestra sociedad se puede permitir esto bueno las sociedades avanzadas en algún tiempo pues retomar el proyecto Darwin para intentar o algo parecido para intentar con un sistema de telescopios en órbita volando en ¿cómo se llama esto? en formación exactamente en flotilla pues intentar cancelar interferométricamente la luz de la estrella y poder sacar espectros de los planetas que emerjan ahí si ese tipo de cosas avanzan rápido bueno podemos estar hablando a muy poco corto plazo de descubrir cosas nos quedan 10 minutos deja que pregunte yo voy a plantear una ¿merece la pena la búsqueda de vida inteligente como hace SETI? quiero saber vuestra opinión aquí casi un sí o un no ¿vale? a mí me gustan las cosas claves no empiezas tú Manolo ya sabemos que no hay más tiempo Juan Antonio si o no me hace la pena hoy día seguir con ese proyecto de búsqueda de vida inteligente saben todos lo que es ¿no? por radio antenas tratando de captar señales de radio puntuadas por vida inteligente si pero espero que no la encontremos bueno ahora elaboramos bueno yo si o no me hace la pena si porque solamente hay dos soluciones o cero o uno pero como sea uno es la hostia ya vamos le a Manolo sí o no no con fondos públicos sí con fondos privados bien claro es de Galicia está clarísimo hay algunas preguntas que quieran y en ese caso ¿es inteligente estar lanzando balizas diciendo estamos aquí? ¿es inteligente decir existimos? por eso decía yo que espero que no elabora elabora pues es muy sencillo la experiencia evolutiva de las sociedades humanas que al fin y al cabo están gobernadas por la evolución demuestra que cuando una sociedad menos evolucionada se ha enfrentado una solución a una sociedad más evolucionada la a la menos evolucionada he leído muy mal muy muy mal con lo cual nosotros fíjense lo que decía antes estamos a hace nada que la radio tiene cuántos si has dicho que la tecnología tiene tal la radio tiene un poco más Marconi y Tesla sí poquito poquito más de escenarios casi en la edad de piedra a nivel de telecomunicaciones si encontramos otra civilización es muy altamente probable que estén mucho más avanzados ¿no? en ese sentido con lo cual pues no lo sé comentarios estás suponiendo que el modelo que se ha desarrollado en la tierra que es como tú has dicho es el que también se va a desarrollar es que yo parto de la base de que la evolución es universal casi a lo mejor no se basa en doble hélice no quiero decir la evolución con las leyes o sea la dinámica de la evolución ¿no? la competencia el tal todo el organismo basado en doble hélice no sobre todo basado en la evolución darwiniana que ese es un aspecto básico que está evolucionado a la evolución más profunda hay bueno sí va a la transmisión de los genes efectivamente hay hay como dos dos grandes escuelas de pensamiento en cuanto a cómo se produjo el desarrollo de la inteligencia o sea hay una por ejemplo Stephen Gould que fue el Carl Sagan de la biología me imagino que todos los biólogos pues lo tendréis alguno de sus libros en algún instante pues él señalaba de que si repitiésemos ahora el vídeo de la vida el resultado sería completamente diferente o sea es lo que te señalaba del papel del azar o sea que realmente pues habría surgido otra especie inteligente o lo que sea entonces lo de que una especie inteligente tiene que ser malvada pues pues eso forma parte de la ciencia ficción y además es darle una cualidad universal a la moral hay un artículo en fin y es que se llama así no es que yo me lo invente o sea un artículo que se publicó hace muchos años que decía y concretamente es que se refiere así lo voy a decir dice es la violación moral en la galaxia de Andromeda no me refiero me acuerdo que quería decir que esas normas morales por lo que sea realmente han surgido en otro mundo con otro tipo de civilización y entonces pues yo creo que sería fantástico encontrar nosotros y yo le preguntaría una cosa si no saldría corriendo claro pero ¿cómo ha hecho compatible el desarrollo tecnológico con hacer que su planeta permanezca habitable? es lo que le preguntaría la última ronda de preguntas si no veo otras manos si hemos empezado con cómo surgiría muy seria y acabamos ahora de ser bien dirigente es más seria todavía yo no sé que sea seria pero yo estoy pensando en la guerra de la galaxia así en Hans Sol me parece bueno ya ya pero lo que quiere decir lo de alguien dirigente es que quizá habría pensado por los filósofos ¿no? no digo que me sorprende la pregunta que no digo que haya de inteligente no sabemos wow es decir que hacemos para libertad que tenemos un montón de cosas wow wow bueno no tenemos mucho tiempo para hablar de ello si no podíamos extendernos sobre el problema de la inteligencia pero bueno antes habría que defendir qué es la inteligencia ese es el punto vamos a esperar un salto de las patagiotas ese es el punto sí bueno solo en la tierra ha habido cuatro especies inteligentes por lo menos ¿qué son? que son pues el homo sapiens los neandertales los devosianos o algo así y otra cuarta que todavía no tiene nombre y esas cuatro han sido cuatro especies inteligentes ¿y el homo floresiensis? ¿y el floresiensis? no pero bueno hay otro que no me acuerdo claro como se llama pero hay evidencias de cuatro especies inteligentes entonces pues bueno bueno en principio todos tienen un ancestro común todo como señalaos todo tiene un ancestro común pero un neandertal tiene unas características genéticas ¿y qué pensáis de todo esto? y ahora pregunto yo de la escala de tiempo es decir llevamos cuatro mil y cientos cincuenta millones de años y solamente los últimos no sé cien mil doscientos mil trescientos mil ¿ha habido inteligencia en la tierra? la escala de tiempo de esta charla es demasiado corta pero no hemos de olvidarnos de que durante los primeros seres complejos se originaron la tierra después de tres mil millones números redondos de evolución de la vida entonces realmente somos unos recién llegados y al final y antes te referiste a Agustín tú al libro ese de la tierra rara que a mí me gusta mucho a pesar de que algunos lo han puesto en el sentido de que todo indica que la vida en la tierra tiene su periodo marcado que es aproximadamente ochocientos millones mil millones de años en que el aumento de la luminosidad solar no confundirlo con el calentamiento global actual hará de que la tierra sea como Venus sea inevitable por lo tanto realmente el periodo en que existen seres complejos en la tierra es muy limitado y por lo tanto una primera cosa que tenemos que saber de cualquier planeta es cuál es su edad cuál es la edad de su estrella por supuesto y con lo que yo creo que lo más fácil es que nos encontremos con bacterias o algo similar ¿qué seres complejos es la escala de tiempos es a la que tú te referías? estamos en el último minuto os dejo pues decir lo que consideréis para cerrar la mesa de orden 30 segundos bueno Antonio algo que tú quieras transmitir como resumen Agustín bueno yo creo que a mí también como le pasa a Manolo y a Juan Antonio yo creo que la astrobiología es algo apasionante yo no soy biólogo y desconozco muchas cosas del proceso biológico pero como me interesa la parte astrofísica yo creo que esta es una de las líneas en donde se deben de poner recursos y fondos para para investigar porque el descubrimiento de vida en otro lugar del universo sería pues lo que dije antes un descubrimiento tan importante para mí sería el descubrimiento más grande de la humanidad de manera que que hay que hacer todo esfuerzo posible y únicamente pues una cosa ahora aprovechando también que estamos hablando de la tecnología yo estoy enormemente preocupado y bueno creo que eso lo vamos a compartir todos porque en este país en este momento tenemos una dedicación de fondos de recursos económicos muy importante en el ámbito de la astrofísica pero las personas que nos sentamos en estas mesas y a medida que va pasando el tiempo cada vez tenemos más canas unos estados jubilados y vemos que no hay dinero puesto en las generaciones que vienen detrás para que hereden manejen toda la instrumentación toda la tecnología que estamos desarrollando en este país de cara a la investigación astrofísica incluida la astrobiológica entonces cuando uno está en estos comités y ves todo el dinero que se está poniendo en instrumentación en esto y lo otro pero si es que no tenemos científicos en este país para para utilizarlos y eso no quiere decir que haya que cortarlos por supuesto y entonces yo creo que esta es una reflexión que a nivel social nos tenemos que hacer es decir estamos muy bien posicionados para hacer una investigación puntera porque el desarrollo tecnológico es bestial y España está metido en proyectos bueno los mejores proyectos que hay en este momento en investigación en espacio en grandes telescopios en instrumentación de grandes telescopios pero es que no hay recursos para la gente que viene detrás entonces vosotros tenéis que animar desde luego a vuestros chicos en vuestras escuelas en vuestros centros de trabajo para que se dediquen a la ciencia porque bueno la ciencia es apasionante esto que estamos hablando yo creo que es apasionante y presionar socialmente para que nuestros gobiernos se den cuenta de una puñetera vez de lo que esto significa ya sé que decir va precisamente en el tono y de lo que hablábamos el otro día el futuro de los países está en la ciencia o sea en este país se tiene la idea de que la ciencia es un ático de lujo y que en un edificio que está medio en ruina no te puedes permitir un ático de lujo los hechos demuestras que en el contrario es decir no son los países ricos los que hacen ciencia es la ciencia la que hace rico a los países y en eso es fundamental la educación y los jóvenes si la exoplanetología y la astrobiología ha avanzado tanto en los últimos 20 años es porque ha habido una generación formidable de jóvenes que la ha llevado hacia adelante como decía los que peinamos canas hemos luchado para que esos jóvenes tengan un futuro algunos lo están consiguiendo otros muchos no ¿por qué? porque las expectativas yo pertenezco a un centro que creo que tenemos la suerte de que hemos sido capaces de mantener a muchos de nuestros mejores jóvenes no a todos pero en general la ciencia española en ese sentido es no voy a decir que un erial pero casi pero casi y otra cosa muy importante yo cada vez que veo a niños de 9 años que les preguntan que quieren ser de mayor y quieren ser los famosos o futbolistas me asusto me asusto o sea como decía Rosa Montero el otro día un 46% de la gente en una entrevista en la calle fue incapaz de decir el nombre de un científico eso lo tienen que cambiar ustedes en las escuelas si no lo cambian ustedes no hay nada que hacer sin educación no hay futuro y sin educación no habrá ciencia y sin ciencia no hay futuro para este país la última palabra por último simplemente me preocupan muchas cosas pero simplemente mirar el parlamento español y muchos otros parlamentos pero mirar el parlamento español olvidaros de otras cosas el 99% son abogados y economistas que podemos esperar simplemente de mucha de esa gente no me refiero ante cualquier bueno ahora hay muchos politólogos oye sí pero no me refiero gente que la hayan educado desde pequeños y eso es una misión de vuestros profesores a que se planteen cómo resolver los problemas no para crear más problemas y esto es un problema de educación y si vosotros lográis crear gente que trate de resolver los problemas y que tenga pasión por algo habéis cumplido de sobra con vuestra misión en vuestro trabajo buen momento para tenía muchas gracias gracias aplausos gracias Gracias.